Y el clásico del primero de mayo, en el Día del Trabajador, es la compra del ocro. Aquí en la Feria de Salta y Nogoyá de Parná, es uno de los puntos en donde más se compra. ¿Cómo ha venido la venta del ocro hoy? Muy bien, gracias a Dios, se ha vendido todo. O sea, eso que vos viste, me lo guardé para mí, viste, porque no pienso ir a cocinar. No, pero gracias a Dios se vendió todo. Es lo que se esperaba, viste, que el primer locro del año, la gente por ahí hace pedidos tempranos y otros que se duermen y esperan al último momento, depende del tiempo, qué sé yo. Pero no, ayudó todo muy bien. Trabajamos re lindo, trabajamos en familia, todo. ¿Hace cuántos años que hacen este locro ustedes? Y de que estoy acá, en este local, y más o menos ocho años venimos haciendo. ¿Cuál es el precio al que vendían el plato del ocro? Doscientos. ¿Qué le pone usted al ocro? ¿Cuál es su receta? En primer lugar es encomendar tus manos a Dios para que Él bendiga toda tu labor y tu trabajo, ¿me entendés? Elaborando medidas a lo que llevan, todo lo que es carne de vaca, de cerdo, verduras, de todo, el maíz, todo. En otro de los puestos de la Feria de Salta y Nogoyá, el locro se terminó. ¿Se llevaron todo? Sí, se han llevado todo. No quedó nada. ¿A qué hora se terminó? Y como a las dos y media ya no había más. ¿Y a cuánto vendían ustedes la porción? 180 la porción. Del locro que se terminó. Y le vamos a preguntar cuál es el secreto de esa receta o cómo lo hace usted. Bueno, no hay ningún secreto. Hay que trabajar, siempre yo digo con amor. Tenía chorizos colorados, chorizos comunes, patita, cuerito, carne de vaca y de todo, de todo tenía. ¿Y maíz? Y maíz, por supuesto, sí. Después verdura, muy buen condimentado. No nos quedó nada. Gracias a Dios a la gente le gusta. Siempre, todos los años nos quedamos sin nada. Ni para nosotros nos quedó. Y bueno, gracias a Dios, todo vendido. Todo. Ni pan, nada nos quedó acá.